¿Qué es lo que queremos poner a la primera infancia? Cuando decimos que queremos poner a la primera infancia primero, nos referimos a que los niños pequeños desde la gestación hasta los 8 años requieren tres elementos fundamentales. El primero es el amor. Cuando hablamos del amor en la gestación, quiere decir esperar con mucho anhelo a los bebés, hacer estimulación desde la panza, cuidar que las mamás tengan la mejor salud y estén relajadas mientras están en ese periodo tan especial. Pero cuando los niños nacen, es importante desde ese primer momento hacer contacto visual con ellos, tener contacto piel con piel, cantarles, contarles historias de la familia, leer cuentos. Todo eso es lo que representa el amor. Pero también cuidar que no haya elementos nocivos en el ambiente, que haya agua de buena calidad para su alimentación. El segundo elemento súper importante es la nutrición. La nutrición en los niños y las niñas inicia también desde la gestación. Es muy importante cuidar cómo se alimentan las gestantes y dejar atrás esos mitos que nos decían que hay que comer por dos. Realmente lo importante es comer alimentos nutritivos, lo menos procesados posibles, y que cuando el bebé nazca se dé la lactancia materna exclusiva. La leche materna es el mejor y único alimento que requieren los bebés hasta los seis meses. Y después de este periodo es importante que los niños sean introducidos a alimentos naturales y lo menos procesado posible, coloridos y propios de la región. El tercer elemento que es fundamental para los niños y las niñas es el juego. Muchas veces tomamos el juego como un asunto de niños y que no tiene ningún valor, pero realmente ahora sabemos que desde la primera infancia el juego es el precursor del lenguaje, de las emociones, de mucha de la motricidad. Y por eso es que es importante que los padres, madres y todos los cuidadores le sigamos el juego a los niños. Motivemos que los niños sigan jugando, porque desde ahí se desarrolla la imaginación, pero también la motricidad y muchas otras habilidades que requieren para después aprender de la mejor manera en la escuela.